Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! Fue el regrese, presenta, llegó Hola, ¿qué tal? Nuevamente, se animó, salió Estaba a cauter, también se quedó, que pe No va a escuchar, tranqui, pa' aquí Sali, maní Murga que no volvió, porque nunca estuvo acá Murga que no volvió, porque nunca estuvo acá Ni en el calor de febrero, ni de noviembre fresquete Con recitado mujero, y una flor, una flor en el... Aunque hayas pensado que estamos pa' atrás Tenenos fe que te vamos a sorprendar Hoy el fin es del 60, pisa la tarde después Se va pa' baliza, somos La estante de alta mar Del tiro de Aquaman Y aunque crea que no El mundo vamos a salvar Por eso la gente de este barrio Siempre quiere Nuestra rifa sin premio Dale, 50 pesito Ya sabemos que vos nunca viste En tu miserable vida, un solo del fin Nosotros tampoco vimos Uno dice que moja no le hace bien En realidad vinimos a emocionar A contagiarles La murga es un virus de canciones El estafilococo Rivero Destorcionando los corazones Y una de los tribunales con la carita pintada, golpeando dictadura Si le están todos su derecho de manipular Cantando bajito y evocando algún recuerdo No queda mucho tiempo más pa' filosofar Ya el alma se encomentan que Poca murga y mucho chiste Poca murga y mucho chiste Tenemos menos murga que sabe lo que Un compagni de Luis Miguel Sonando en un rocan samba En cada pueblo Viene un paisano De Armenia, Armenia, Pramián Van palabreando Van conversando empezando al barrio para contar y decir, ¡tamo' acá! Vos no te acordás porque eras chico, que a la maravilla del país la disfrutaban pobres y ricos, dicen que el bachingo era algo así cuando el doctor dijo, señor, lo que necesito es un parque acuático ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un presidente para acuático no se puede comparar, se sacó el sobre todo A ver si me entendés Así se fundó juntaballenas, un espectáculo espectacular Tampolines, orcas y sirenas, todo lo que tenga humedad Uruguay era Uruguay, con un 442, la Cisada América Con alternativa roja, sin frío casi polar Verano sin protector Arriba progenitoria, encina sin replicar Estado casi ejemplar Con piscina y fondo chetón Un pueblo por prosperar Sin necesidad de soja Un río ancho como Marcos, Durán y Convención Elevado sindical, con buena reputación No fue una cuestión de fe Patrimonio sin querer Un sueño por conquistar Emplegado público Me da su tiempo que trabajo acá De arriba para abajo hasta hago los mandados Limpio la piscina, le doy de comer al Bobby Que tarde o temprano me va a mordar la mano Estoy en la boletería y en el lavadero La gente solo viene a ser centrifugado Viendo los manis de Coca-Cola y Pomelo Y cubro la piscina cuando te has algo lavado Hace tiempo pienso si no me estarán tercerizando Las tortugas de noche no me están dejando dormir A las tres de la mañana te infló un gomón Tres y veinte, paso un trapo, compro el fumón Para ser empleado público yo te veo muy desconfiado Capaz si quieres pesarlo y te vamos enviando seguro No, igual estoy bien Porque tengo salud, gracias a Dios, la Virgen Igual que Miguel, mi compañero del trabajo Ay, 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 no, no, Miguel ¿Está frío, Miguel? Ah, está con médica Mira que yo a vos te vi No te hagas el chingo en huencha Si pagaste a la tortuga Cuando perdió la paciencia Fijaste a Nemo y ataste al pulpo botón Le diste un beso a Gabazo Es un viejito divino, dijo Mujica Telecola que afides en el tobogán Cambiaste cloro por cloro Pinto un fútbol con el pulpo Él dio su consentimiento No me difamen Yo quiero ver el replay El bar dice que Foxeno En este parque para todo hay que hacer cola Pa' comer no dan cubiertas El baño parece un quejo En la cantina solo venden guaraná Bueno, guaraná Vos viví de mis impuestos Es una forma de decirlos, noto medio con ira, ¿eh? No la burate vamos a rajar de acá No lo mereces No me maneja Detrás el chavo para atrás No me maneja Un diván No me reposera ¿Qué me importa? Hágame un sumario Hágame un sumario, vale a mí total ¿Qué me importa? Tú No te ganas el pan ¿Cómo no, che? El pan ya me lo gané Después no vengas a pedir Clemencia para los despedidos No se puede comprar el viento Bueno, pero soy el dueño del ventilador No se puede comprar la lluvia Pero te pongo un contador Y te cobro Tú no puedes comprarme a nubes Bueno, estaba tan exagerando un poco también, ¿eh? Tú no puedes comprarme a alegría Tampoco es que lo vea muy contento Se piensa haciendo brasileros No se puede comprar a lluvia Ah, bilingües, ¿eh? No se puede comprar a lluvia Lluvia, pelé No se puede comprar a nubes No, el Cisneros es el Cisneros Igual No se puede comprarme a alegría Bueno, está Vamos a ponerle ¿Eh? Nos traremos en crítica Si lo prefiere Alguien tiene que hacer Lo que usted no puede No vamos a chocar Con los compañeros Pero se mete el Estado A donde quiere La cuestión no es el cotón Y sus papeles El tema es su existencia Para el que no quiere Que se meta en su casa Y en sus deberes Hay mucho más que plata Lo que retiene Aparte de estar gordito Sale en la tele Y no entretiene nunca Quien lo mantiene Habrá que preguntarse Si es necesario Sostenerlo con actos involuntarios Y si llegas a ponerte Contestatario Te manda el homílico Para los barrios Se van, se van, se van Se está poniendo lindo Pa' terminar Se van, se van, se van No hay mucho pa' aportar Se van, se van, se van No hay nada más pa' decir Solo resta saludar Amigues que vinieron a mirar Así murga del cine de sesenta Se baja sin saber si volverá Así marchando entre los amigues Se va pensando que capa no da pa' más Parece de la silla y a la palma Que va a quedar más lindo pa' contarla Ya la hamburguesa pasa entre la gente Entre ver ese con los parientes Esto no lo va a ver todos los días Aproveche la oferta, se termina Acompáñenos hasta la puerta Con la muda no la deje abierta Se van, se van, se van Se está poniendo lindo pa' terminar Se van, se van, se van No hay mucho pa' aportar Se van, se van, se van No hay nada más pa' decir Solo resta saludar Amigues que vinieron a mirar Amigues Amigues Alejandra Forlán Se van, se van, se van Se está poniendo lindo pa' terminar Se van, se van, se van No hay mucho pa' aportar Se van, se van, se van No hay nada más pa' decir Solo resta saludar Amigues que vinieron a mirar Así burla del cine Se sienta